Un poquito más de las oraciones. Nosotros con la formación que tenemos, Julio Cristiano, tenemos una idea de las oraciones. Nuestros ancestros tienen una idea muy diferente. O sea, no recitan oraciones. Ellos hablan del corazón directamente con sus palabras, con lo que está en el momento. No se recitan cosas. Es un acercamiento así, directo, llano, con el creador. Nos gustaría escuchar a los demás hermanos que nos acompañan. Al hermano de Raramburi que viene de acá de los Tarahumaras y a la señorita que nos acompaña de los mexicanos. Y si ya no hay nadie más, empezamos con nuestros hermanos. Y si ya no hay nadie más, empezamos con nuestros hermanos.